¡Suscríbete! Periódico El Gráfico Pachuca A continuación vamos a presentar un tema Este es un tema de estreno con una cumbia del recuerdo ¡Escucha! ¡Estás bien! ¡Muy bien! Pero no te hacen sonido enarca como la mujer prohibida ¡Y te lo presentamos con el nuevo ritmo de hoy! Toda la zona La Buenista de Hidalgo Para mi carnalito Sucesando VG Hoy siempre con el chivo mayor Esta es la mujer prohibida Rita Barbella de Cosa Para las mujeres del archi Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Estas son las cumbias del recuerdo Con el ritmo de hoy Hoy en la cruz Con el chivo mayor Para mi común paisa Tu y su gente Los sonidos femeninos Para la banda carrizales Y de alto Para esta banda carriñe Para todos los superbatos Que Que bonito baila Y en la cruz Con el chivo mayor Mujer prohibida Mujer prohibida Mujer prohibida Saludos especiales Saludos especiales Para todos los integrantes Para todos los integrantes En el grupo llamaron Hoy En la cruz Mujer prohibida 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 Saludos especiales, para el gran amor de mi vida Y amigas bebe, zapatulquita abriga, de parte del chivo de allá Como bien saben, soy patadero Y por mis manos, han pasado varios bizcochos Pero tú eres mi favorito, eres el más sardoso Para que ahorita es Femi, me bajan el ritmo de pan El chivo mayor Mujer roviera Patriciados Y ese cebolla Todo el espantárico Roger 88 Para que ahorita es Femi Todo está, sonido para deseos Mañana nos vemos En el lago Abre todo, los niños y no más Para que ahorita es Femi Súper Fanta, UBG Amigatando el baño Súper Fanta, UBG Un cuerpo de la posibilidad Corinto, vengan Chiquilus Súper Fanta,ri Súper Fanta,ri Súper Fanta,ri Súper Fanta,ri Súper Fanta,ri Súper Fanta,ri ¡Suscríbete!